¿Cuál es la crisis de la pandemia? Me han servido también para estudiar, para aprender, para darme cuenta de muchas cosas que antes pasaba por alto, ignoraba. Y la verdad es que me ha ido muy bien, he aprendido muchísimas cosas. Me ha cambiado mucho. Yo le di a todo el mundo que aproveche para cambiar, que dejen de buscar empleos. Los empleos van a desaparecer, que dejen ya de buscar. Yo hace 10 años que digo eso en el Código del Dinero y mucha gente no me quiere creer. Dejen ya de buscar empleos, no habrá más empleos. Es verdad, yo leí el Código del Dinero hace como 7 años. Lo releí hace como año y medio. Y es verdad que en ese libro lo planteas perfectamente. Y ya en ese momento ya estabas hablando de lo importante que era meterse en todo lo digital. En empezar a automatizar. Terriblemente elemental. Decir que está a nivel de supervivencia quiere decir que unos grados más abajo está en nivel de extinción. Lo cerquita que estamos de la extinción. Estamos un poquito por encima que es el de pura y mera supervivencia. Pero no el de expansión, no el de felicidad, no el de disfrute y no el de realización. Ni muchísimo menos. Obviamente hay de todo. Te estoy hablando de la media. Pero la media planetaria ahora mismo tiene un nivel de conciencia no bajo, no bajísimo. Ya te digo, está cerca al nivel de la extinción, de la autoextinción. Y está un poco por encima porque hay una parte de la humanidad, poquita, que está subiendo la media desesperadamente. Y está haciendo que nos alejemos de ese nivel de autoextinción y estemos en supervivencia. En un nivel simplemente de supervivencia. Sí. Y también uno ve, yo lo veo, digamos, con las personas con las que converso, por las redes sociales. Y que en tu poder real despierta eso y eso es un trabajo importante de toda una vida. Conocerte, conectar con tu esencia y manifestar el poder que tienes. Esto ya... Ok. Vale. Vamos a ver si ahora sí viene bien. ¿Ahora? ¿Qué tal? Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Bueno, pues ya estamos acá. Sí, bueno. Entonces estábamos hablando de que soluciones es igual a dinero. Grandes soluciones es igual a mucha cantidad de dinero. Claro. Y pequeñas soluciones, pequeño dinero. Entonces tú pregúntate en tu empleo o en tu negocio si estás resolviendo un problema muy importante o uno muy poco importante. Si es poco importante, serás sustituido por un robot o un programa y no tendrás más empleo. Pero si solucionas un problema que no puede solucionar un robot, de momento tendrás trabajo y podrás ingresar una buena cifra siempre que resuelvas un problema serio. Por lo tanto, busca problemas gordos, no pequeños. No busques trabajos fáciles. Los trabajos fáciles te llevarán a la pobreza y a ser sustituido por un robot. Entonces hay un punto aquí importante. Para que no seamos sustituidos por un robot, entonces nuestro trabajo también tiene que ser más que todo espiritual, mental, o sea, que no sea tanto algo físico, ¿no? Sí, muy creativo. Muy creativo. Que todavía las máquinas no lo pueden hacer. Algunas sí ya, ¿eh? Algunas ya sí. Es decir, hay robots, por ejemplo, en el ajedrez, que son más creativos que un ser humano jugando ajedrez. O sea, hay robots, hay programas de ajedrez que ya tienen más creatividad que cualquier campeón persona humana. Con lo cual eso es una cosa preocupante, ¿eh? Pero bueno, de momento el tema es este, ¿no? Entonces yo a las personas les diría que dejen de buscar cosas que sean fácilmente sustituibles por un robot máquina o por un programa software. ¿Qué es lo que va a ocurrir en los próximos años? Claro. Y estar pendiente, estar actualizado, estar preparándose continuamente, formándose. Sí. Que la gente se olvide ya de que tiene una carrera universitaria o que tiene unos estudios. Esto que lo olviden. Probablemente esos estudios son totalmente obsoletos. Ya los olviden. Ya no sirven para nada. Entonces lo que tienen que hacer a partir de hoy, hasta el último día en el planeta, es formarse, aprender, formarse, aprender continuamente. Y no me importa si aprenden en YouTube de un libro o de una conferencia o de una universidad. Me da igual. O sea, me da igual dónde aprendan. Pero que nadie se crea que porque se sacó un título o un diploma ya está, ya terminó. Esa persona, si cree eso, está obsoleta. Lo que tiene que hacer es aprender. ¿De quién? ¿Del que sea? ¿Dónde está? No lo sé. En Amazon, en YouTube, él sabrá. Pero el que busca, encuentra. Y hoy en día hay mucha facilidad para encontrar información. Eso es muy, muy, muy cierto. Lo que dice yo, era mi carrera universitaria. Yo soy licenciada en comunicación, mención, publicidad y relaciones públicas. Lo que yo aprendí de aquella, o sea, no era una era digital. Todo lo demás yo lo he tenido que aprender por mis propios médicos. No por mis propios medios. No ha sido por la carrera. Y me imagino que así será en todo. Un médico también se tiene que estar actualizando porque la tecnología va avanzando. Todos. Sí. Aplicarse continuamente. Continuamente. Claro, claro. Exacto. Aprender cada día. Cada día, cada día. Claro. A ver, como hubo que borrar la parte anterior, yo quiero que, por favor, quede aquí grabado lo que tú nos estabas comentando, que en este momento para despertar, para autoindagar, que hay que darnos cuenta que las cosas han cambiado y nosotros tenemos que buscar dentro nuestras propias herramientas. No sé si me oyes. No sé si me oyes. Otra vez no sé, bueno. Bueno, sí, al final... Sí, te oigo, te oigo. Ah, vale. No me oyes, ¿no? Bueno. No, no, no. No quiere internet. No quiere internet. No quiere internet. Gente que lo está comentando aquí, que es una lástima en los problemas de sonido. Hay una pregunta aquí. ¿En qué vamos a trabajar? ¿En qué vamos a trabajar, Ryan? en resolver el problema que tengan las personas esa siempre va a ser la respuesta puede elegir y además hay muchos de problemas hay problemas de todo tipo de salud, personales de relaciones hay muchos, entonces simplemente enamórate de un problema complejo conócelo, domínalo y solucionalo, y te irá bien claro, aquí ojo con esto que yo pienso que no te estás refiriendo a estas personas que no se dedican a su vida sino que se dedican a ayudar al primo, no, tiene que ser un poco más masivo ayudar un poco más en grande no significa que no ayudemos a nuestra familia ni a nuestros amigos no, claro, eso lo tiene que hacer todo el mundo ayudar a todas las personas que conoces pero se trata de ayudar a resolver los problemas a través de un negocio tú creas un negocio o una profesión en la cual tu objetivo es aportar bien al mundo es llevar bienestar al mundo de alguna forma de la que tú elegís y como la gente se sentirá mejor gracias a ti te retribuirá te mandará más clientes y tendrás la vida solucionada pero la tienes solucionada porque tú la estás solucionada exacto perfecto a ver la pregunta que yo había hecho ahora porque me interesa que quede para las personas que no lo puedan ver en este momento y el anterior video se borró que en esta situación actual en la que estamos en que las personas están muy preocupadas por el tema financiero porque están perdiendo sus trabajos porque los negocios locales cada vez tienen menos clientes y de hecho ahora hay muchos todavía muchos negocios cerrados y está la gente muy preocupada por la situación financiera entonces vemos todo lo que son los medios de comunicación y vemos que definitivamente se están aprovechando para generar miedo una persona con miedo es una persona mucho más controlable es una persona desmoralizada es una persona que que desde ese miedo no utiliza su poder creativo correcto entonces que Raimon como un especialista que recomendación le das a las personas yo sé que eso ya lo respondiste pero es para que nos quede ya que ahora está mejor la conexión bueno ya lo he dicho antes de esto ya hemos hablado y se resume en una palabra despierta despierta tu realidad a tu poder real despierta eso y eso es un trabajo importante de toda una vida conocerte profundizar conectar con tu esencia y manifestar el poder que tienes esto ya no es poca cosa y lo segundo no es de un día no es una receta mágica pues obviamente pues lo que estábamos diciendo antes emprender crear un proyecto ganador no 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 ellos quieren una solución para la semana esto no existe pueden empezar hoy o la semana que viene pero eso les va a tomar crear un negocio toma tiempo resolver tus problemas o tendríamos un poco más adelantado pero bueno dicho yo les diría las personas se tienen que posicionar se tienen que posicionar y sobre todo ejercer su dignidad estamos en una situación en la que el mal quiere destruir al viento y eso no lo vamos a permitir es un tema de dignidad las maneras que el mal aplaste al viento y que podemos hacer despertar una acción con la que podemos utilizar ya sabemos que esto no es rápido la gente quiere magia y quiere inmediate pues ya lo he dicho despierta pero si quieres tener una forma para que la gente lo entienda más claro hay que dejar de ser para ser un ser humano con dignidad ¿se entiende lo que digo o no? perfectamente ya está no hay más y la respuesta la tiene cada uno pues no hay más esto es lo que hay que hacer punto otra cosa en cuanto a la mentalidad cuando que le pedimos poco a la vida ¿no? entonces en el libro de los tres árboles del dinero dice que la abundancia realmente es todo a la vez que no tenemos que pensar que para tener dinero tengo que sacrificar a mi familia o tengo que sacrificar a mi salud ¿cómo hacen las personas para asumir que no tienen que perder nada? que la vida no exige sacrificios bueno si sustituyen la codicia por la ambición lo tendrán claro la mayoría de la gente es codiciosa que quiere decir que solo quiere dinero prácticamente básicamente solo quiere dinero demás no le importa eso es ser codicioso pero cuando una persona es ambiciosa esto es diferente ambicioso una persona ambiciosa lo quiere todo ¿qué quiere decir que lo quiere todo? quiere salud quiere felicidad quiere dinero y quiere una vida realizada quiere todo y no se va a conformar con ellos con lo cual cuando la gente deje de ser codiciosa y empiece a ser ambiciosa podrá tener o entenderá que se puede tener todo a la vez pero si solo es codiciosa ella cree que conseguir dinero y además el dinero es la causa de que pierda en el resto esto es lo que cree esto es lo que piensa sin embargo los ambiciosos pensamos de forma diferente lo queremos todo y lo queremos todo a la vez y saben que por tenerlo nadie está perdiendo que al contrario que al tener más se ayuda más esto por supuesto esto ya lo doy por descontado claro claro pero todavía hay mucha creencia por ejemplo de que si es un ser espiritual no puede querer tener dinero bueno esto forma parte del lavado de cerebro a que la humanidad ha sido sometida durante siglos y siglos ¿no? ha habido un lavado de cerebro una no sé una programación mental ¿eh? ultra en la cual las personas bueno pues han empezado a aceptar tonterías como esa y muchísimas más y así va así lleva la gente pero es ahora el momento de elegir esas creencias y descartar todas las chorradas que nos han tocado y en nuestra vida siempre pensar en que cada vez que entablemos algún tipo de relación sea ganar y ganar ¿verdad? ganar ganar ambas partes sí exacto todos ganan aunque aparentemente puedan perder aunque pueda haber una en esa relación o ese negocio en el fondo están ganando en el fondo están ganando algo aunque sea la experiencia o la elección ok ¿de qué es lo primero que nos tenemos que deshacer Raymond? ya se está del ego que el ego es el que nos dice no nos merecemos no mereces no eres tan apto no eres tan inteligente no eres tan bonito no eres tan no no la vida es muy difícil se corta y se corta hola ¿me oyes? se corta bueno a ver voy a hacer aquí otro intento a ver hay un punto importante que es el del deshacer del ego indiscutiblemente en ese deshacer tenemos que escuchar nuestro diálogo interno y cada día decidir soltar algo en esta autoindagación lo que yo comprendo también con un curso de milagros y que he aprendido mucho contigo es que darnos cuenta cuando nos estamos saboteando ¿no? cuando nos estamos saboteando nosotros mismos y entender que nosotros no somos eso sino recordar nuestra verdadera identidad nuestra verdadera identidad que ya lo tiene todo y que simplemente ese todo que ya somos lo vamos a manifestar en nuestra vida ¿cómo lo manifestamos? ese todo bueno la manifestación provendrá de cuando tú te das por tu ser real cuando tu ser real te guíe a ti y tú actúes a su dictado ocurrirán cosas mágicas en tu vida pero hay que hacer hay que hay que permitir esa conexión hay que ser guía hay que dejarse guiar entonces lo mejor que podemos hacer es renunciar a la que no nos ha llevado a nada y empezar a dejarnos interior que nos habla a través de la intuición que nos habla a través de las emociones de las impresiones que es muy sutil pero que en realidad te está guiando a través de las de la vida ¿no? ¿para qué? bueno para que tu vida sea muy real tenga la máxima realización hay un punto en el libro de los tres árboles y el dinero que a mí me gusta mucho como lo planteas que es el punto de que cuando se te ocurra una idea llevarla a cabo en menos de 24 horas si yo le llamo pasar a la acción y no te presentas como voluntario para esa idea otra persona parte del mundo lo va a hacer a la idea lo que le importa es ocurrir le da igual si ocurre a través de ti o de otro eso es que es totalmente irrelevante da igual a través de quién nazca esa idea en el mundo pero la idea quiere nacer y cuando quiere nacer nacerá si no es de ti es de otro con lo cual lo que actúa actúa rápido porque si no vas a perder el impulso la idea se olvidará y además será ejecutada por alguien más hay un punto que a mí me gusta de eso que cuando a mí se me ocurren las ideas cuando aprendí asumí e integré esto de que hay que hacerlas rápido significa que si uno conecta con esa idea que se tiene que realizar que se tiene que manifestar es porque nosotros tenemos las herramientas adecuadas para hacerlo lo demás es ego que nos dice que no mucho pero yo ahora no me puedo imaginar lo que estabas diciendo estar gobernando tu vida es muy fácil simplemente porque te sientes bien claro claro bueno raymond muchísimas gracias muchísimas gracias una pena que la conexión haya estado así pero bueno es cosa de ya se nos escapa de nuestras manos la intención y yo pienso que hubo parte importante del mensaje que se pudo dar muchísimas gracias por todo lo que nos enseñas por todo lo que transmites llevas a cabo tal cual lo que dices en tu libro del dar del dar ay gracias muchas gracias bueno abrazo muchas gracias a todos los que han estado por aquí que confiaron en nosotros y bueno seguimos en contacto como siempre gracias a ti Sonia por muchas gracias buen día para todos me has hecho feliz el día gracias muy buenos días muy buenas tardes depende de donde estén bueno aquí los saludo y